que tal amigos del canal de juanqui tutoriales juanqui tuber este vídeo es para informarles que ha salido una nueva actualización para para los usuarios de playstation 3 la actualización oficial 4.85 en realidad este vídeo es para alertar a todos los usuarios que usan el sistema han explotado en exploit a que por favor no actualicen ya que estarían perdiendo los juegos entiendo que los juegos no han porque quienes tengan juegos perdón los que tengan juegos han le perderían los juegos sin embargo quienes tienen juegos que funcionan sin activar han ni en estos juegos estarían funcionando sin importar que hagan la actualización sin embargo pues lo recomendable sería quedarse en la versión que tienen actualmente y no actualicen si quieren mantener los juegos que han instalado ustedes personalmente al parecer pues por el momento no tenemos más detalles que contiene esta actualización simplemente pues se rumora y pues en realidad ya está activa esta actualización porque he visto reporte que al querer iniciar sesión te pide que tienes que actualizar a la actualización 4.85 como recordarán anteriormente estábamos en la versión 4.84 desconozco como les digo las novedades que tiene esta nueva actualización sólo lo que les puedo afirmar es que al parecer pues se ha parchado todo lo relativo al gen y a los que tenían el hang exploit por lo tanto no es recomendable hacer ninguna actualización de esta versión ya que si su play 3 está con los exploits seguramente van a perder los archivos referidos a estos dos exploits como les decía no actualmente se desconoce si los desarrolladores de gen y ham pues vayan a hacer un nuevo parche muy pronto no sabemos todavía como les digo no hay ningún dato no hay ninguna información incluso me he metido al la página oficial donde se mantiene activo esto de las actualizaciones pues al parecer todavía no nos han actualizado con los datos de esta nueva actualización pero como les digo ya es oficial porque ya hay muchos usuarios que han querido iniciar sesión y les ha pedido que actualicen a la nueva actualización de sony oficial la 4.85 entonces la noticia del momento para los usuarios de play 3 es que tenemos nueva actualización la 4.85 así que bueno muchachos para eso era este corto video solo para alertar pues para quienes todavía quieren mantener el exploit así que les recomiendo que se queden en el exploit 4.84 y a esperar nuevas noticias para ver cuando tenemos el exploit para 4.85 no me queda más que agradecer su atención nos vemos en otro video más de cuanqui tutoriales chao no me queda más de cuanqui no me queda más de cuanquilla no me queda más que agradecer de ustedes